El polideportivo porque hay una gran noticia, lo habíamos repasado también que el pasado fin de semana se realizó el Mundial, la Copa del Mundo, mejor dicho de Mountain Bike en Master, ahí en Villa Langostura, en el sur del país y estuvo una buena declaración de catamarqueños, se destaca entre ellos Cecila Vázquez, terminó quinta, Ceci, una competencia muy dura, sur, mucho frío querés escucharlo Juan, a ella ver cómo fue la competencia, que nos comentaba esto que fue muy dura la verdad, pero terminó quinta, no es malo el resultado Bueno, Ceci Vázquez, me imagino que gran experiencia en el sur, terminando quinta en un Mundial con competidores de todo el mundo La verdad que una experiencia única ir a un Mundial y un circuito espectacular sobre todo los primeros días que lo estuvimos probando en seco, estaba fantástico Después cambiaron un poquito las cosas con el clima, que fue empeorando y empezó a llover y digamos que para nosotros las condiciones óptimas podrían ser a medias pero no con tanta lluvia y tanto frío que lo llevó a ese extremo de crudeza y se puso muy dificultoso todo el tema del trazado del circuito que anteriormente lo habíamos hecho sobre la bici a todo el circuito ya cuando no paró de llover, se volvió un terreno muy... el barro por todos lados, entonces se dificultaba como para hacerlo todo el circuito arriba de la bicicleta, sobre todo en las subidas se frenaba mucho la bici y bueno, eso es un poco como que, digamos, puede haber arruinado el evento el extremo frío que sufrieron los corredores, sobre todo el domingo que eran unas temperaturas bajísimas y había agua-nieve entonces dificultaba más todavía y muchos corredores con hipotermia a mí no me tocó, si bien corrí con 4 grados a las 9 de la mañana pero no ese extremo del domingo aparte de todo eso, la organización es impecable pero por ahí lo del tiempo se le va, las inclemencias del tiempo escapan a la organización, por supuesto así que por otro lado, digamos, el evento ya está confirmado para el año que viene solo esperamos que no sea en la misma época ojalá sea un poquito antes como para no correr riesgos de estas inclemencias del tiempo si, después de este mundial, ¿qué es lo que viene? bueno, ahora lo que tenemos es el Panamericano que va a ser acá en Catamarca en un mes, así que ya estamos abocados a eso justamente mañana ya vamos a ir a ver si podemos recorrer el circuito y ver qué le falta como para empezar a entrenar de lleno ahí es lindo que se haya recuperado el club Mountain Bike que se haga el circuito ahí y que se recorra por el Jumial también es que es un circuito único realmente el club Mountain Bike y el de las cercanías del Jumial es espectacular, así que hay que aprovecharlo ojalá que tenga un trazado posible para todos y es un evento sumamente importante para todo el mundo del ciclismo de montaña así que ojalá que la gente se contagie con este evento y vaya a ver por lo menos ¿alguien para mandar saludos y agradecer? bueno, ante todo quiero agradecer a Catamarca Capital que fue quien nos apoyó para poder ir al mundial a la Secretaría de Deportes por mi parte también a World Nutrition a todos mis apoyos particulares digamos que Maximecánica y todos los que me ayudan para poder ir a cada evento así que muy agradecida porque sin el apoyo ese es una distancia muy larga para hacer, costosa entonces uno siempre trata de apoyarse y de que lo ayuden entonces muy agradecida con todo el apoyo Max también, así que muy agradecida La mejor manera de viajar se llama sin dudas Villa Parque más rápido, más seguro pedilo al WhatsApp 428-2002 o llamando al 444-2020 Remises, Villa Parque ¡Gracias!